el gobierno. Esta línea no va a cruzarla. Nos encontramos que se destituye a una señora, la directora del CNI, con 40 años al frente de esta institución funcionaria, una alta funcionaria del Estado, y encima tiene la desfachatez de decir que no es por la cuestión de los espías, de que se ha espionado. No, no, no. Hay que renovar, hay que mirar al futuro. España merece otra línea, que es poner a la número de Margarita Robles. Señores, pues es que ya no pueden engañar a nadie más. Es un sometimiento absoluto al independentismo, en este caso a Esquerra, al señor Rufián, que ya no sé cómo más este país va a humillar. Pues siguen pidiendo, no se va a poner satisfecho, Rufián, quiere más. Claro, no, no, el señor Sánchez dijo que no sé hasta qué punto va a llegar a humillarnos como está haciéndolo. Secretos oficiales en manos de Esquerra y de Bildu. El tema del CNI, ahora la cabeza de una señora funcionaria, alta funcionaria del Estado español, 40 años al frente, ahí, decapitada y sustituida. Por hacer su trabajo legalmente. Exacto, por hacer su trabajo. Y que no hay que olvidar que el CNI no es que sea un ente que va a su rollo espiando e investigando. El CNI sigue unas directrices, que son, lo primero, el salvaguardar los intereses y el bienestar del Estado español, que eso, ahora mismo, por desgracia, lo está marcando Pedro Sánchez. El CNI en el tema de las escuchas, si las ha habido, al tema de independentistas, el gobierno no era ajeno. Por mucho que ahora quieran mirar para otro lado. No era ajeno y además contaban con el orden judicial, con lo cual eran legales. Pero aparte me refiero, pero que el gobierno ahora se hace sorprendido y dice, uy, que a mis amiguitos les estamos haciendo algo. No, no, señores, esto hace años que lo sabe Pedro Sánchez. A sus amiguitos se le ha jugado que apechugue, pero que no lo haga contra el Estado español, como lo está haciendo ahora.